9TV Querida Leonora, del encuentro casual que tuve contigo años atrás, me doy a la tarea de describir brevemente tu historia. Hoy se habla a 100 años de tu nacimiento, 6 de abril de 1917, de mujeres empoderadas, y vaya que tú, desde tu infancia ya lo eras. Entonces, naciste una rebelde, tal vez impulsada por tu signo astrológico Aries y por tu obstinación de la víbora, de acuerdo con la astrología china. ¿De cuántas escuelas e internados no te expulsaron, primo? Sobrenombre con el que se te calificó por tímide y bien portada, y el cual estaba de lo más equivocado. ¿Qué dolor de cabeza te dio al portar una tiara el día de tu presentación en la corte inglesa? ¿Cuántos dolores de cabeza causaste a tus padres, renunciando a un futuro acomodado, a reglas y etiquetas, para volar con tus propias alas, ser libre, y dedicarte a la pintura, pasión que demostraste desde niña? Con Mads Ernst, partiste a París a un nuevo mundo, poblado por artistas, Pablo Picasso y Marcel Duchamp, Salvador Dalí y Man Ray, Joan Miró y Francis Picabia, y muchos otros con los que comulgaste. Fuiste testigo de una guerra mundial, refugiada en España como muchos otros huyendo de Hitler, sin equipaje, solo cargando el cúmulo de tus vivencias. Viviste el amor apasionado y diste rienda suelta a tus sueños. En España se te tildó de loca y encerró en un manicomio. Experimentaron contigo químicos atroces, queriéndote amansar, volver a la normalidad. Libre, afortunadamente, siguió tu odisea, Lisboa, Nueva York y México. Nos adoptaste como tu refugio, fuiste una madre suigéneres, amorosa. Te veo cargando a tus hijos Gabriel y Pablo y con tu mano libre seguir creando. Un artista como tú, con su imán energético, atrajo a otros en su búsqueda. Edward James se convirtió en tu aliado, en tu patrono y coleccionista, alguien que también en Gilitla construyó su mundo. Fuiste amiga de Remedios Varo y Remedios Varo amiga tuya. Te dolió tanto su muerte. Nunca fue tu prioridad la fama. Esta llegó sola, con base en tu trabajo y por el sol, estrella que rigió tu nacimiento. Recibiste la orden del Imperio Británico y el Premio Nacional de Bellas Artes México. Creaste también escultura, algunas monumentales como tus barcas, convertida la de los cocodrilos en una bella fuente en paseo de la Reforma Ciudad de México y otra más, la de las grullas, como punto focal de tu museo en San Luis Potosí. Nunca diste pistas, explicación alguna de tus personajes, ni un portulano para entender tus obras, pobladas de seres fantásticos y animales híbridos, mitad bestias, y estad humanos. Por último, me llamó la atención un fragmento de Miguel Hernández que encontré en el recinto que te guarda. Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero, ata duro ese hombre, pero no le atarás el alma, y creo y afirmo que nunca nadie pudo atar tu alma, Leonora Carrington, nacida en Lancarshire, Inglaterra, avecindada en la Ciudad de México y hoy habitante de este maravilloso museo único en el mundo de San Luis Potosí. Antonio Antonio García Acosta, el director del Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí, ubicado en el Centro de las Artes. Muchas gracias por recibirnos en este espacio, estamos maravillados de su belleza. Muchísimas gracias por venir a visitarnos, es siempre un placer platicar contigo. Y la vez pasada conocimos precisamente a Antonio García Acosta, pero a nuestro personaje es precisamente Leonora Carrington, y algo que me ha servido muchísimo por adentrarme en su vida es el libro que tú me recomendaste, Leonora Carrington, Una vida surrealista, de su sobrina Johanna Morgett, que para todos aquellos que les interese el libro se puede encontrar en librerías Gandhi, pero es un libro que te lo acabas en tres días, desde el principio, si antes la admiraba a Leonora, creo que ahora estoy todavía más entusiasmado por su vida. Una mujer que nació siendo una rebelde, pero en ese sentido de liberarse todas esas ataduras, etiquetas que la rodeaban precisamente en Inglaterra. Sí, y que ya está en traducción el libro, entonces se puede leer el original en inglés, o bien la traducción al español, y que como dices, es de muy fácil lectura el libro, es decir, es algo que tuvo una vida tan interesante, que es difícil detenerse de pronto, no quiere saber más de este personaje. Sí, te sigues y sigues, y a veces estás ya cansado y quieres seguir más. Era lo que te comentaba, para mí es una guerrera, ahorita se habla de empoderamiento femenino, pero yo creo que ella ya nació empoderada. Hace un momento lo comentábamos, el hecho de que a los 20 años, no precisamente huir, pero sí escapar de alguna manera con su pareja en aquel entonces, Mads Ernst, que era también un pintor subrealista, entonces ahorita se nos hace fácil pensar que una chica escape con su novio, pero si nos remontamos a la Inglaterra de 1937, para su familia, una familia de alguna manera encubrada económicamente, y que pretendía acercarse a la realeza, pues ha de haber sido un golpe tremendo, ¿no? Sí, y también lo que dejaba ella atrás, porque tenía unas implicaciones muy serias, al momento en que ella se va con Max Ernst, su padre le dice, nunca oscurecerás de nuevo el umbral de esta puerta, de la puerta de mi casa, que son palabras muy fuertes, ¿no? Eso por una parte, y otra que ahorita me hiciste recordar también, pues no como una maldición, como diciendo, te vas a dedicar a pintora, pues nunca vas a hacer nada, ¿no? Y si nos remontamos de 1937 a los años que vivió en México, a todo el talento que desarrolló, a toda la obra creativa, simplemente esta maravillosa escultura monumental de la barca, es algo increíble, ¿no? Sí. Y ya hablábamos también de que fue un testigo de dos guerras mundiales, sale casi escapando precisamente de Francia a España, de alguna manera por el temor de ser detenida por los nazis, ¿no? Hablábamos también del sufrimiento que le ha de haber causado cuando ella está en España, y que la internan precisamente en un manicomio. Claro, y las inyecciones de cardiazol que mencionábamos. Sí, 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 terrible, terrible, terrible. Y afortunadamente, no sé si esas vivencias, de alguna manera terroríficas, junto con todo su saber esotérico, junto con todas esas leyendas, tal vez, de su tierra natal, de brujas, de duendes, de seres fantásticos, le ayudaron también a hacer una amalgama para crear los personajes que creó. Claro, encontrar ese mundo a través de una exploración de textos tan diversos como la cabala, como la alquimia, la mitología prehispánica también le interesó, y de todo eso se nutre su obra, una obra que, como decíamos, en cierto modo es muy compleja, porque uno puede buscarle esos significados, esos referentes, pero al mismo tiempo, no impide que te acerques a ella. Entonces, en un primer momento llega un niño, ve una de estas esculturas, y no la rechaza como algo que igual necesita conocimiento previo para acercarse, sino que inmediatamente encuentran algo en común, porque también tienen esa característica de que están hechas de cosas que conocemos, en combinaciones inesperadas, pero al final de cuentas las conocemos. Y ahorita continuamos, vamos a hacer un recorrido precisamente por estas celdas que ahora están guardando o preservando el saber y la obra escultórica y pictórica de esta gran artista. En unos momentos continuamos. Esta obra me llamó la atención desde que la vi, Antonio, yo estoy muy ligado a la danza, y bueno, es casi como el tema para una coreografía, sientes la fuerza, la vibración de esta escultura que se llama precisamente La Elefanta. No sé si nos las pudieras a lo mejor describir o hablar un poquito de ella. Bueno, de nuevo, esta escultura nos remite a esos estados de transición, pero en este caso tenemos un ser que es también híbrido, es una elefanta, pero también sus manos y sus pies son de humano. Entonces tenemos ahí una especie de transformación o de ambivalencia. Y luego en la parte posterior tiene otra cara, entonces este ser también está viendo hacia el futuro y hacia el pasado o hacia dos lados al mismo tiempo, un poco como este personaje de Janos. Bueno, que estamos, nos estás dando una explicación, pero precisamente con base en el libro de esta Johanna, dice que Eleonora Carrington afirmaba que el surrealismo es un estado precisamente del espíritu y que eso no tiene una interpretación. La interpretación o se le da a uno o simplemente el goce estético de verla. Sí, y también es un personaje que, bueno, tiene como mucha fuerza este gesto, ¿no? Y casi todas las esculturas tienen eso en común, que manifiestan mucho por las manos. Entonces tú vas viendo las piezas de la colección y todas ellas, las manos son como un punto focal muy importante, que siempre dicen algo con sus manos. Bueno, la gente no lo sabe, lo vuelvo a recordar, tú eres precisamente también pintor y creo que una de las cosas más difíciles que hay en el dibujo es las manos y en la escultura también. No sé, ¿qué opinas de eso? Sí, claro, las manos y los pies. Creo que las manos como las vemos más seguido, o sea, es algo que le vemos a todo mundo, le vemos las manos, pero no a todo mundo los pies. Pero sí, las dos son muy difíciles y obviamente porque tienen esa parte que todas las manos son únicas, ¿no? Como cada cara es única. Aquí vemos que las manos que utiliza Leonora Carrington tienen que ver, me dicen a mí con sus manos. O sea, dedos muy alargados, son unas manos muy finas, muy elegantes y contrastadas con la temática que es de un elefante, que no es precisamente un animal que asociamos con la elegancia. Pero este es otro tipo de elefante. Claro que sí. Pues muchas gracias, Antonio, por la explicación y por esta visita personal que nos estás dando, tanto a mí como a todos los que vean el programa y principalmente nuestro público potosino. Pues regresamos de recorrer este maravilloso lugar, Antonio. Algo también que muchas artistas dejan a veces a un lado es su papel materno y creo que la gente debe de saber que ella fue una extraordinaria madre que amó profundamente a sus hijos, pero también que eso no la detuvo a seguir creando y me lo imagino precisamente ya sea cargando a Gabriel o a Pablo y con el otro o con el pincel creando obra, ¿no? Sí, curiosamente al parecer coincide esa época donde los niños son muy jóvenes, precisamente que los tendría en brazos y que estaría pintando con una mano y deteniendo al niño con la otra y que son sus mejores cuadros. Entonces tenemos ahí una coincidencia que es inesperada, ¿no? Porque uno esperaría, ok, igual hay una pausa cuando en ese momento en que hay que prestarle mucha atención al niño porque es muy pequeño y que después reanudaría su labor y no es el caso con Leonora Carrington. Ella más bien pintó mucho y muy bien en esa época cuando los niños eran pequeños. Al parecer Pablo dice que los ponía, ya que les podía hablar, ya que eran un poquito más grandes, los ponía que pintaran junto con ella. Entonces también encontraba una manera, digamos, de convivir, pero que ella también pudiera trabajar. ¿Tú has tenido la oportunidad de hablar con alguno de sus hijos? Sí, Pablo apoyó el proyecto del museo y entonces estamos en contacto con él. ¿Y te ha hecho alguna anécdota, te ha platicado algo sobre su mamá? Muchas cosas sobre su madre. Definitivamente era una relación muy cercana. Tenemos aquí en el museo una pieza que podremos ver en un momento donde colaboran los tres, la mamá y los dos hijos. ¿Es una pintura o es una escultura? Una escultura, un bronce. Ok. Y sí, se nota que era una relación muy cercana y Pablo pues tomó no solo la pintura, sino también la escultura de su madre. Entonces también aquí en el museo tenemos... ¿Él sigue creando? ¿Él pinta? Él sigue haciendo algo de obra. Sí, él es médico, ya se retiró y ahora también dedica parte de su tiempo. Lo que le queda después de promover la obra de su madre, porque la verdad es que son muy dedicados los dos hijos en ese sentido, él también pinta y esculpe. ¿Hay alguna relación en la obra de él con las temáticas que manejaba Leonora? ¿O es totalmente distinto? Muchísimo, muchísimo. Se nota en sus cuadros la influencia de su madre, hay una presencia continua de animales, animales híbridos también que es importante en la obra de Leonora. Los paisajes son surrealistas. Y que los vemos aquí, ¿no? El gato que nos recibe, otra de sus pasiones que narra, precisamente está Joanna Moorhead, la pasión que tenía Leonora por los caballos, tal vez en ese sentido de libertad, que narra, creo que iban en un campo travieso y vieron una manada de caballos y bajó Leonora casi con la idea de abrazarlos. Y en el sentido de los gatos, Antonio, nos dicen precisamente que los gatos representan la sabiduría, que los gatos en un momento dado son las brujas que se convierten en estos animales. Pero ahí sí yo diría que en el caso cuando tú le dices a alguien a una mujer es una bruja, podríamos pensar que es un calificativo grosero, pero si nos vamos al inglés, que precisamente witch, que es bruja, viene de wise, que es sabiduría, pues eran las mujeres sabias. Yo creo que Leonora fue una mujer muy sabia. Algo también que me parece muy interesante, lo que dices de los niños, que los niños estoy seguro que se han de maravillar con las esculturas o con los personajes de Leonora, ¿no? Sí, lo que mencionas de las brujas es muy importante. Tenemos aquí un texto de Carlos Fuentes, donde precisamente él en este ensayo plantea a Leonora como una bruja, pero una bruja no en el sentido peyorativo, sino más bien como una sabia, una heredera de conocimientos arcanos. De toda esa mitología también celta, ¿no? Que viene de sus raíces. Y que así como yo siento que en este caso particular de Inglaterra hay una gran tradición que a los niños de alguna manera se les cuentan historias o cuentos en ese sentido. Sí, de un mundo pagano que el cristianismo vino a destruir o a imponer sus reglas y lo vemos muy claro en... Por ejemplo, cerca donde ella nació había un lugar donde habían matado a unas brujas, ¿no? Y todos los niños lo sabían. Era como una leyenda bien conocida por la gente del pueblo. Cerca de aquí mataron a las brujas y el cristianismo se impuso, obviamente. Algo que dice esta Joana, también nos describe la Casa de Leonora y ahorita sería una de mis preguntas de regresando de recorrer otra vez el museo, que sí has tenido la oportunidad de conocer la Casa de la Ciudad de México en la Colonia Roma. Antonio, me gustaría que nos platicaras un poquito, nos describieras esta pequeña obra escultórica que se puede decir es la hermana menor de la gigantesca que está en el patio, La Barca de las Grullas. Sí, empezamos la exposición con esta pieza, La Barca de las Grullas, que como dices tiene otra versión mucho más grande, de casi siete metros de largo, que está en el patio central del museo. Y esta, en cambio, es una escala que se presta mucho para el trabajo del artista, pues es muy manejable, ¿no?, este tamaño. Entonces, Leonora trabajó en esta pieza con sus propias manos, se hace un molde y a partir de ese molde se hace el vaciado en bronce y con la pieza de afuera, la del patio central, en cambio tenemos que es producto de una colaboración mucho más intensa con otras personas. Porque imaginemos a una señora, Leonora, de ochenta y tantos, hasta noventa y tantos años, todavía trabajando, pues obviamente se apoyaba de todo un equipo de gente. Y al momento de fundir una pieza de grandes dimensiones como La Barca de las Grullas, que tenemos en el patio central, pues se hacen no uno, sino varios moldes. Claro. Algo que me llama la atención y que sí me gustaría que lo supieran los televidentes es que Leonora no te daba una pista, no te daba alguna fórmula para entender su obra, sino ella decía que te abrías a la misma y que la obra precisamente se comunicara contigo, ¿no? Lo que vemos en este tipo de escultura son esos personajes, esos animales híbridos, de alguna manera mitad humanos, mitad precisamente animales, ¿no? Tiene también como, ahorita que la vi con detenimiento, como la forma de una lámpara, también esas lámparas mágicas. Te comentaba que precisamente su sobrina Johanna nos narra en el libro La Casa de Leonora, como entrar a un mundo privado, su cocina, el que todo, a veces toda plática iba acompañada de un té, el verla tal vez en su recámara, en ese espacio tan íntimo, y una de mis preguntas era de que si habías tenido la oportunidad de conocer su casa y que si su casa guarda ese sabor de intimidad todavía de Leonora Carrington. Sí, tuve la suerte de visitar la casa, es una casa normal, digamos, de la colonia Roma, y va a ser transformada en casa-museo. Todavía no se le han hecho muchas modificaciones, entonces se siente como si la persona acabara de salir a la calle. Lo que predomina en esta casa son los libros. ¡Wow! Leonora era una gran lectora de todo tipo de cosas, como mencionábamos, el ocultismo era una de ellas, pero también leía mucho novelas de detectives, tenía libros de ciencia, obviamente libros de arte, y muchos libros de su arte, ¿no? Me imagino catálogos que le habían regalado varias copias y demás. También esculturas, también, bueno, todos los muebles familiares siguen ahí, y muchas plantas. Entonces, una casa que tiene una presencia importante de su jardín, algo que le gustaba, algo que le gustaba dedicarle tiempo, y se nota por toda la casa. Claro. También nos dice esta Joana que en lugar, los restaurantes que frecuentaba, yo no siento que por evadir a la fama o a la prensa, sino a lo mejor era una mujer tímida, eran los que estaban ahí cerca, donde había gente que no la reconocía, como yo, que tuve la oportunidad de tenerla enfrente y que no dabas crédito de estar con la más importante pintora surrealista, que de alguna manera era inglesa, pero yo creo que por más de 50 años que vivió en México, de alguna manera ya la hacíamos en la mexicana. Y algo también que me gusta y que se ve aquí es que muera a los 94 años, que de alguna manera era también un reto para ella el permanecer, el continuar en un buen estado, ¿no? Y hay algo que narra precisamente su sobrina, que aunque ya leíste el libro para nuestros televidentes, va a ser muy interesante de lo que aprendió Joana, de ella que dice, De Leonor aprendí que cumplir años no implica tener que renunciar a cosas, que la vida puede, debe y será, si uno quiere, tan emocionante, rica y divertida como antes. El secreto es hacer lo que ella siempre había hecho, rechazar cualquier camino fácil. Y aquí habla que cuando, refiriéndose a esta parte, cuando salía con ella a caminar por algunas banquetas bastante destruidas o con el terremoto, con formas ondulantes, le ofrecía su brazo a Joana y decía, No, no es que no lo quiera aceptar, sino tú te vas a ir y si yo me acostumbro a estar detenida de tu brazo, voy a necesitar a otra persona. No llegó a los 100 años, pero creo que fue una vida tan frutífera, una mujer que se impuso a su época, una adelantada en muchos aspectos, ahora que hablamos de liberalismo, la mujer habla de liberación o de empoderamiento, no, ella con su vida, con su esfuerzo, con su lucha diaria tal vez, se impuso a todo y lo más importante vivió la vida que quiso vivir. La vida que quiso vivir y también esa parte de la vejez, digamos, de cómo lidiar con ella es importante, hay una frase por aquí en el museo de Leonora que dice, Acepto la honorable decrepitud actual. ¡Wow! Es una frase que condensa, pues sí, es como un poquito contradictorio, por un lado la aprecia, lo acepta, también lo llama decrepitud, que no es algo tan positivo, pero ella aprovechó al máximo esos años, igual que había aprovechado los años de juventud, o sea, era un caso de no quedarse encerrada en ser la muy bella mujer que fue, sino que, ok, a sus 70 años ¿qué toca? a sus 90 años ¿qué toca hacer? y seguir aprovechándolo al máximo. Perfecto, pues agradecemos mucho, solamente me resta decir que esta obra de una mujer tan libre, yo creo que no hubo otro lugar tan ideal que lo que fue esta prisión para demostrar que ni las rejas, ni los candados, ni estos muros tan altos van a detener a ningún ser humano, ya sea en su pensamiento, ya sea en sus metas, si así, él lo desea. Gracias Antonio, ha sido, como te digo, siempre un placer platicar contigo y conocer este lugar pues está la invitación y obligación de todos los potosinos a venir a él y si esto llega en un momento dado a otros estados o sale fuera del país, decirles lo orgullosos que estamos de tener un museo de una extraordinaria mujer como lo fue Donora Carrington. Muchas gracias, claro, los invitamos a todos a que visiten el museo, aquí estamos de martes a domingo, de 10 a 6, muchas gracias. Gracias a ti. Nueve TV